Hay que enseñar allá, para todos ustedes queridos que la acompañan, pues mis amigos, que está tan caro de fiesta. A ver, 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 a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver. las amigas de la vida vas a grabar Sega mis caminillas Sega mis colocadas Sega mis caminillas Sega mis caminillas Sega mis caminillas Sega mis caminillas Y Foreign y 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 esperemos que abras tu regalo a ver qué es lo que contiene esa cajita y 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 te has convertido como si de arriba me dieron demasiado como un regalo lo que no merecí como si jamás te me marcharas ojalá pudieras ojalá pudieras pedirte que ya por favor no crezcas más no sepas que yo me levanto por ti que que a veces se te falta algo no puedo dormir que me asusta como el mundo vive el día de hoy y me anhelo a respirarte siempre en bendición como si te vivo por favor me dieron demasiado como un regalo que no merecí como si jamás te marcharas como si jamás te marcharas y 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 a las 3 salud la gana por ahí Ahí sube el brindis paisanos, ahí sube el brindis allá Por la señorita quinceañera, mis amigos ya que estamos en fiesta Pues le deseamos lo mejor a la señorita quinceañera Y sea un día inolvidable para ella Y pues esperemos que siga cumpliendo muchos años más de vida Y que tenga mucho gusto en su futuro ¡Eso! ¡Esa me la pido! ¡Qué lujo! ¡Eso! 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 Ahora pues ahora si pase dice aquí amigo Franco ¡Eso! 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 ¡A un palo son rico! ¡Zapateles, zapateles, bonito paisaje! ¡Se arrega la quinceañera! ¡Ven a ver! ¡A un palo son la familia en México! ¡A un palo son rico! ¡A un palo son la familia en México! ¡Eso! ¡Ven a ver! ¡Edise! ¡A un palo sonido! ¡Ven a ver! Y te parecen también al latín ¡Pávolo! ¡Abrá, mi amigo, mis amigos, compártelo y linda para que sientas en la trama y quédate morida lo que ve en el cine ¡Hacés como bailan mis paisanos, con los pasitos prohibidos! ¡Abrá, mis amés, alas del Grupo Soberano! ¡Apare, mi gente, se lo está abrigiendo hoy! ¡Misicino macho de poba, franco! ¡Abrá, franco! ¡Abrá, franco! ¡Abrá, franco! ¡Abrá, franco! ¡Felén,ashi, se lo está abrigiendo hoy! ¡Abrá! ¡Qué? ¡Felén,ashi! ¡Suscríbete al canal! 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 amaneciendo en la luz tendría noción levantarte mañana mira que amaneciendo ¡Eso! ¡Fronte los aplausos! ¡Eso! ¡Fronte los aplausos para un señor y señora él da una tienda por el fondo franquito que la misera apagó sus velas esas 15 velitas ¡Dénganos unos aplausos! ¡Siguita la tienda por el contragalizo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corazón! ¡Ah! 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 Vamos a contar aquí a la de tres para que la señora que hiciera el mar de su pastelito vamos a contar para que lo muerda ok ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ah! 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 otra vez se arrepintió y ya no más la serie de la señora vamos pues con la tercera vez ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¿Qué es esto? Ahora se viene la repartición de pastel. Les pedimos la que le den un cuchillo a la señorita quinceañera. Ahora si nos vamos con la partida del pastel. Ahora nosotros en el siguiente que estamos listos ya con la servita quinceañera, con el cuchillo y la mano. Ahora pues ahí va. Ahora de una. Ahora de dos. Ahora de tres. Venga esa partida del pastel. Para que se escuche fuerte los aplausos. A todos los familiares de la señorita quinceañera. Venga. 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 Que se escuche fuerte los aplausos. Venga. Venga fuerte los aplausos para la servita quinceañera. Nos vamos con el siguiente Te invitamos al patrino De la última muñeca Regino Reyes Pérez A que pasa a bailar con la cienciera Amigos Regino Reyes Si hace el gran favor De pasar a bailar con la cienciera Se nos vamos con el siguiente Número Invitamos al patrino De la brindis Roberto Morales A que pasa a bailar con la cienciera Roberto Morales Santiago Ahora nos pasamos con el siguiente Invitamos al patrino Del vestido Maurilio García López Y esposa Le hace el gran favor De pasar a bailar con la cienciera Maurilio García López Y esposa Arriba la cienciera Y familia García González Saludos paisanos Vamos con el siguiente número Invitamos a la madrina de zapatillas A la señorita A la señorita Abril Estefan En tu casa A bailar con la señorita La diseñera García López Vamos, vamos con el padrino de regalo sobre fuerza Fabio Alexander Espinosa Martínez A que pase a bailar con la señorita linceñera Alexander Espinosa Martínez Siguiente número Invitamos al padrino del video Alberto Armiño Merino Martínez Alberto Herminio Merino Martínez A que pase a bailar con la linceñera Vamos con el siguiente Invitamos a la amiga Madrina del órgano Maricela Martínez Merino A Maricela Martínez Merino A que pase a bailar con la señorita linceñera Gracias por ese gran apoyo Señora Maricela, gracias a ustedes, hermanos Por esa invitación Vamos, vamos con el siguiente número Invitamos al padrino del pastel Invitamos al padrino a sus familiares El amigo Guisiliano González Martínez A que pase a bailar con la señorita linceñera Invitamos al padrino del pastel Invitamos a familiares El padrino del pastel Guisiliano González Martínez A que pase a bailar con la linceñera ¡Suscríbete al canal! Pasamos con el siguiente número Y vamos al padrino De los cartones de cerveza de 15 Cartones de cerveza La señora Isabel Reina de Jesús Isabel Reina de Jesús A que pasa a bailar La señorita quinceañera Bueno pues muchas felicidades La señorita quinceañera De Chambelanes tenemos Al amigo Eugenio Merinos Martínez A Ramón García Guzmón Luis Miguel Espinosa La firma Guzmón de Jesús A ver con sus fuertes aplausos Para la señorita quinceañera Cuenten los aplausos paisanos A ver con sus fuertes aplausos Ahí estuvo Valls familiar Mis amigos allá A la señorita quinceañera Que uno de los que subió Estas noches de fiesta Ok mis amigos Vamos a mencionar aquí A los amigos que apoyaron Pues mis amigos Dicen aquí este Fray Vayamos preparando Con una tienda Por ahí con un frango Vemos al amigo Esteban Ramírez González Que apoyó con mil pesos Padre Lázaro dice Mil pesos Antonio González Con mil pesos también Así que felicidades Pese a los que Apoyaron A todos mis amigos Venga la diana Por ahora los mensajes No, no 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 Hay muchas casas, pero el mundo no se lo fue Y el papel quemado, o si quemado un soltero Hay muchas casas, pero el mundo no se lo fue Y el papel quemado, o si quemado un soltero Yo soy un borracho, soy pesado, sin embargo No te quedo de llorar, una bolsa me consigo Yo soy un borracho, soy pesado, sin embargo No te quedo de llorar, una bolsa me consigo Eso A ver Arrico Y ya dice que yo soy papel quemado No te quedo de llorar, porque estoy comprometido No te quedo de llorar, porque estoy comprometido Yo soy un borracho, soy pesado, sin embargo O de que aquello, una bolsa me consigo Yo soy un borracho, soy pesado, sin embargo O de que aquello, una bolsa me consigo O de que aquello, una bolsa me emblema Y ya dice que yo soy pesado, porque estoy comprometido Y el papel quemado, o si quemado un soltero Es un borrón de divisas sin embargo, o de que la que hay, con amor yo me consigo Es un borrón de divisas sin embargo, o de que la que hay, con amor yo me consigo Es un discípulo como el melega de divisas ¡Báilale, páilale, páilale! ¡Eso! Me voy para Rolina, pero voy arrepentido, porque todas las vingeles no quieren estar conmigo Me voy para Rolina, pero voy arrepentido, porque todas las vingeles no quieren estar conmigo Elito Miserati, chanico pasando mal, dice que el otro ya no vuelve, y por eso ya se va Elito Miserati, chanico pasando mal, dice que el otro ya no vuelve, y por eso ya se va ¡Rigo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Sigue al éxito, pico, sigue al éxito, ¿eh? Sigue al éxito, pico, 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 sigue al éx ¡Eso! Te voy para Carolina, quiero comer a Argentina Porque todas las muchinas no quieren estar conmigo Me voy para Carolina, quiero comer a Argentina Porque todas las muchinas no quieren estar conmigo Belito crucero, digo, ya no vamos a tomar Dicen que tú ya no puedes y por eso ya se va Belito crucero, digo, ya no vamos a tomar Dicen que tú ya no puedes y por eso ya se va ¡Eso! Belito mi chacaba, que no puede negar Belito mi chacaba, que no puede negar Porque tiene sus banderas, la orillita del mar Porque tiene sus banderas, la orillita del mar Que mi negra ven a bailar, es el ritmo que se aplica Que mi negra ven a bailar, es el ritmo que se aplica El peor me desiré, me traje su tropical Y el peor me desiré, me traje su tropical Y también tenés un flor, en la orilla del mar, y también tenés un flor, en la orilla del mar, por eso yo no me voy a ir, aquí estoy por donde me nací, por eso yo no me voy a ir, aquí estoy por donde me nací. ¡Suscríbete al canal! 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 con esos valores ¡oh! es que dice Primo ayer el paisano repuerte se va a una pero llegan dos levantemos prango ¡ay! y 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la República Mexicana! ¡Vamos a la República Mexicana! ¡Vamos a la República! ¡Vamos a la República Mexicana! ¡Vamos a la República Mexicana! ¡Vamos a la República Mexicana! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 y ah y 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